Música emotiva número 22, nombre de la música, invierno, autor Alexander Nacarada, se recomienda utilizar esta música para dar un efecto especial emotivo a sus proyectos. Música emotiva número 22, nombre de la música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música